Equipo, vamos a ir con la marcha de este vídeo. No quiero que tampoco sea un vídeo muy largo, pero sí que quiero comentaros algunas cosas que creo que os van a ayudar bastante. A ver, vamos a... vamos a ver... Con calma. Si se escucha una música de fondo, es más que todo porque esta habitación es como la habitación del bloque donde estoy viviendo y tiene como una sala que a veces suelo venir incluso aquí a pasar las revisiones y demás. Una sala así un poco... fue chélebre. Pero bueno, vamos a por ello. Os quiero, antes de empezar con el vídeo, que quiero hablar un poco... Que veo mucha gente, tío, tío. Una estructura, una estructura de vida. Es una pasada... Y yo os voy a comentar un poco cómo he estado yo viviendo yo desde un poco los 14 años que llevo con un estilo de vida fintes, ¿no? Con un estilo de vida, con buenos hábitos, al principio con un propósito más de hacer un cambio físico y luego ya un poco en el momento que me adentré ya más en como autónomo que soy cómo me he estructurado un poco y qué cosas veo yo un poco la diferencia. Vale. También comentar... Dentro de unas tres semanas más o menos, tres, cuatro, me han invitado a un podcast que ya os sale saber que vamos a hacer como un debate. Un poco me han llevado para que haga un debate con... No sé si es otra chica o es otro chico, para debatir un poco entre vivir de una manera saludable, con buenos hábitos y quiero que la otra compañera, pues, que no está tan a favor de ello y vamos a hacer como una entrevista-debate que creo que va a estar bastante bien para un canal de YouTube que es bastante grande que hacen entrevistas y demás. Entonces, eso queda bastante pendiente. Poner también un poco en situación. Sin más, yo os comento un poco mi vida. Ya sabéis, está todo documentado en las historias en Instagram. Creo que ya me conoce todo el mundo. Pero este domingo, por ejemplo, en Urdaneta, tendremos una exhibición con Peti, que no vamos a ir mucho a Arjajot Zayes, pero para levantar una piedra bastante potente. Es un cubo, un cubo de 150 kilos. No es cubo-cubo, es una mezcla entre cubo y cuadro, así un poco celebre, que tiene un poco ya las esquinas así un poco comido, de tantos años que tiene la piedra. Hay que hacer cinco minutos eso. Y luego ya la guita, el pastel, la competi importante viene la semana que viene. Euskádico, Arrichiki, Chapelketa. Piedras pequeñas. La competición de este 2024, que es como la competición de una Rijajot Zayes, de piedras pequeñas, pues la más importante, con las cuatro piedras, el sábado que viene. Sábado, ¿no? Espera, 16. Espera, voy a decirlo bien, que muchas veces digo las cosas mediamente mal por decirlas, y 16 es el sábado que viene. O sea, que queda en nada. Bueno, dicho eso. Estructura, tío. ¿Por qué hablo tanto y por qué me parece tan importante que tengamos una estructura de vida? Mira, al final, si queremos hacer un cambio real, porque yo no vendo la moto aquí, como anda vendiendo la tele o cualquier otro, yo qué sé, hay muchas cosas que escuchamos, pero yo os voy a decir la verdad. Y el que quiere un cambio de verdad, un cambio de verdad es conseguir un físico que le mola, elevar esa confianza, elevar esa autoestima, ganar más energía y tener unas bases sólidas, aprender a entrenar, tener esa ilusión de hostia. Yo ahora voy a ir a entrenar en cuanto termine esto. ¿Ganas así mucho lo tengo? Pero tengo una ilusión porque sé que me va a hacer sentirme bien. Tener un buen trato con la comida, tener una vida organizada, ser más disciplinado. Eso es conseguir un cambio real, un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos, un cambio de invertir tiempo en mí mismo y no olvidarme de mí. Eso es un cambio real. Lo demás, os he dicho en 20.000 vídeos, parches, tío, parches, rutinas milagrosas en 5 minutos. ¿Qué vas a hacer en 5 minutos, por favor? Actominales en 5 minutos. ¿Qué vas a hacer, actominales en 5 minutos? Actominales, necesitas bajar tu porcentaje de grasa y ahí involucramos sobre todo también la alimentación. Entonces, pastillas para esto, pastillas, estructura, tío. Además, es que lo guapo de todo esto, os digo de verdad, yo entiendo que al principio, y a mí me pasaba, cuando no tengo ese físico que realmente me mola, porque yo, por ejemplo, vengo de ser muy delgado. A mucha gente que le preparo, llevo, pues, gente con un sobrepeso muy grande. Pero es lo mismo. El que realmente está muy delgado o el que está muy pasado de peso, sufrir, sufrimos igual. Sufrimos porque no nos gusta en el punto en el que estamos. No nos gustamos a la hora de ver al espejo. No tienes confianza en ti, ¿sabes? Confianza, hablo de invertir tiempo en ti. Podemos tener confianza en otras áreas, aunque tengamos peso, pero ya me entendéis lo que os quiero decir. Entonces, a lo que voy, sobre todo, es que tenemos que crear una estructura de vida, tío. Un orden. ¿Cuánta gente realmente, y ni se da cuenta, busca constantemente la rutina perfecta o la dieta perfecta, cuando se levanta a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar, desayuna un café con galletas, durante la mañana se toma cuatro o cinco cafés. ¿Qué necesidad hay de tomar tanto café? El cuerpo está mega acostumbrado. Y si tenemos 20 kilos de más, con toda la grasa que tenemos y demás, es que el café ya, es que no, ¿para qué? O sea, eso no es ni sano. Llega la hora de comer, una y media, si me da tiempo, como, si no me da tiempo, picoteo un poco, y si picoteo un poco, no como muy bien, luego llega a las siete de la tarde, reboso con todo lo que pillo por delante, y no tengo tiempo. No tengo tiempo, pues porque a la tarde me quedo con unos colegas para tomar algo. ¿Está bien o está mal? Yo no digo que esté bien o está mal. Eso ya es cada uno. Pero no es una estructura de vida, no es una manera de vivir acorde a que yo tenga un físico estético, a que yo esté en forma, a que yo tenga un estilo de vida saludable. Esos no son buenos hábitos, tío. Y lo que no podemos pretender es, a eso le voy a añadir un entrenamiento de cinco minutos o de diez minutos, y cuál es la mejor rutina para eso. Y a eso le quiero añadir cuál es la mejor dieta. No. Tenemos que cambiar el orden. Hay que cambiar el orden de la manera de vivir, ¿sabes? Yo aquí no puedo deciros, porque el que está detrás de la pantalla puede ser un chaval de 20 años, como puede ser uno de 25, uno de 30, uno de 40 o 45, que está en una posición totalmente diferente, ¿vale? La rutina o el estilo de vida para un chaval de 20 años, pues es una manera... Yo, sobre todo, o estoy un poco enfocándolo más a esas personas, que es lo que ayudo en el team, a lo que yo mismo he vivido, ¿vale? Yo he vivido un poco dos facetas. La faceta inicial de mis primeros siete, ocho años, un poco, que fue eso desde los 14 hasta los 22, que fue, me voy a centrar 100% en entrenar y dietas como muy estrictas y un estilo de vida solamente con un propósito de cambio físico, cambio físico, y me olvido del resto. O sea, yo es más, yo era más esa visión de solo hago por el físico y luego cuando cumplí los 22, me hice autónomo y empecé a vivir de mi pasión, ya todo esto lo estoy viendo de otra perspectiva, de otro foco, que creo que es un foco súper, súper importante y que nos puede aportar mucho más una vez que ya, sobre todo, tengamos una edad y tengamos, pues, o pareja o un trabajo autónomo, que es utilizar una estructura y los hábitos más como una herramienta para yo sentirme mejor, yo ser mejor y yo poder rendir mejor en todo, en el curro, en una relación, verme bien, ¿vale? Y la diferencia un poco es eso, uno es como más egoísta, ¿sabes? De solamente entreno y como de forma muy egoísta y tema muy estético y el otro es voy a crear un estilo de vida que me haga sentirme mejor, si yo estoy mejor conmigo mismo, voy a poder estar mejor con todo, porque es lo que siempre digo, tío, el cielo está gris y yo miro y, oh, qué triste está el día, quizás porque yo dentro de mí esté triste, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, un poco la estructura que podemos crear o yo una estructura, voy a poner ciertos ejemplos, ¿vale? Si, por ejemplo, soy una persona, lo que yo haría y de la manera que yo ayudo un poco, ¿vale? Si yo estoy con unos 10, 15, 20 kilos de más, ¿vale? ¿Cómo puedo iniciar un cambio? Pues lo primero hay que entender que tenemos que dividir de forma muy simple tiempo para comer por un lado, tiempo para entrenar por otro lado, tiempo para trabajar por otro lado y tiempo de relaciones o pareja por otro lado. Yo, el cacao más grande que he hecho en mi vida, cuando me metí de autónomo y tenía mucho trabajo y todo, y cuando ya, pues, te independizas, ya maduras, por así decirlo, y sales a la vida real, fue toda una mezcla. Toda una mezcla siempre es un cacao. Es decir, si yo, yo tengo que dividir, tío, yo cuando hablo de bases sólidas de comida es, tío, si yo, por ejemplo, entro a curar a las 6 de la mañana, salgo a las 2 o a las 2 tengo un rato para comer, a la tarde puedo hacer una merienda y una cena, respeto esos 4 horarios, o sea, desayuno y desayuno todos los días y aprendo a desayunar lo que realmente necesito, o una tostada con jamón o algo de avena o alguna tortilla, investigo qué es lo que necesito, ¿vale? Pero desayuno, porque si yo, yo el cacao, hablo de un día hago una cosa, otro día hago otra, otro día hago no sé qué, hoy desayuno, mañana no, hoy entreno, es que no, tiene que haber una estructura, o sea, una estructura, un guión, el día empieza y se termina, pues aquí tengo un guión y el siguiente día vuelvo a repetir el mismo guión y el siguiente día vuelvo a repetir el mismo guión, de esa manera cada día es una gota, cada día es algo que sumo, cada día lo tengo medianamente bajo control, el problema es cuando vivo, hoy me levanto a las 6, hoy a las 7, hoy desayuno, mañana no, hoy voy a entrenar, así no se puede conseguir un cambio, porque un cambio es como abrir puertas cada día y cerrarlas, abrir y cerrar, abrir y cerrar, yo voy a, si a mí me estáis viendo evolucionar físicamente con la piedra, pues ayudando a los demás, es porque cada día tengo mi estructura, yo os comentaré luego cuál es mi estructura, pero yo mi estructura que es una estructura para que yo me mantenga en forma, una estructura para que yo mejore con la piedra y una estructura para que yo pueda dar el mejor servicio a todo el que está conmigo y ofrecerle el mejor cambio, yo de esa forma tengo estructurada mi vida, una vida, cuál es mi propósito, este, y en base al propósito que tenga, estructuro mi día a día de esa manera y me agarro y copio constantemente eso hasta que dices, hostia, pues yo he aprendido a vivir de esta manera, esto soy yo y me gusta vivir de esta manera, vale, no sé si me explico, pero tu manera de vivir y tu manera de actuar va a depender tú quién vas a ser, o sea, al final somos lo que hacemos, no somos lo que decimos, yo puedo decir mucha gente, no, me va a poner en forma, voy a empezar, estás diciendo porque no lo eres, ahora, si no dices nada y empiezas a actuar cada día como una persona que está encarrilada en la dirección de entrenar, comer bien, sabes, no picotear, no comer entre horas, tener buenos hábitos, pues tú al final te vas a convertir en eso, yo creo que no hace falta que yo diga realmente quién soy, porque ya se ve, ¿por qué? porque he reprogramado mi mentalidad y he sido constante durante mucho tiempo en vivir de una manera que al final han llegado los resultados, pues tenemos que hacer lo mismo si tú estás en un punto en el que te sobra peso, no tienes buenos hábitos, no te ves físicamente bien, hay que reconstruir una estructura y mucha gente se cree que cada día tiene que ir cambiando, no, no, por eso es mucho más simple lo que parece, todos los días lo mismo y aprendo a vivir de esa manera, que puede haber pequeños cambios o el fin de semana, yo por ejemplo, mis días son muy calcaos de lunes a viernes porque es entre semana, todo el mundo está centrado con sus cosas de lunes a viernes mis días son muy parecidos, sábados cambio un poquito y domingo relajo un poco, pero si no, es como, ¿qué quiero conseguir? vale, pues pum, pum, pum y cada día muy parecido, entonces, por ejemplo, si tú que me estás viendo, por poner un ejemplo, ¿vale? o voy a poner mi ejemplo que es lo que hice yo, por ejemplo, cuando me metí como autónomo, ¿vale? que por mucho que veáis que yo estoy todo el día enterrando, al final todo lo que hago es mi negocio y es mi trabajo y es mi propósito, pero si yo soy autónomo y yo quiero estar en forma, tengo que tener las cosas claras, tengo que tener mi trabajo bien, ¿vale? lo que yo haga, ¿vale? en mi caso es ayudar a la gente a hacer su cambio físico, otro autónomo puede ser fontanero, electricista, cualquier cosa, está genial, pero si tú quieres ser tu negocio, tu autónomo y además en forma, tienes que vivir como una persona que está en forma, entonces una estructura donde te dé tiempo para llegar a todo y no necesitas más tiempo, lo que tenemos que hacer es aprender a quitar ciertas cosas, una estructura muy buena que es, por ejemplo, levantarme temprano, no hace falta levantarte a las 5 de la mañana, pero levántate algo antes, todos los días, que la hora de ir a tú a trabajar, si entras a las 6 y media a trabajar, pues tendrás que levantarte a las 5, si vas a entrar a trabajar a las 8, pues levántate una hora, hora y cuarto antes, ¿para qué? pues para que te dé tiempo de levantarte, hacer tu cama, recoger la casa, escribir 5 o 10 minutos, esta tontería la digo muchas veces, pero se lo digo a todos mis alumnos y yo también lo hago, escribir, nada más levantarte, 5 o 10 minutos, ¿cuál es tu objetivo? ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿cómo te vas a estructurar el día? hasta que tú realmente te salga de forma muy automática, tendrás que saber, hostia, tengo que hacer mis 4 comidas, tengo que sacar mi entreno, ¿vale? y escribes cuál es tu rutina diaria, qué es lo que quieres conseguir y pones ahí cuál es tu objetivo y pones que te lo vas a conseguir, porque muchas veces lo que la gente no, lo que no le pasa es que no se lo cree y entiendo perfectamente, a mí me dicen hace 14 años que yo iba a ser entrenador, que iba a ser a Rejas Otzalle y que iba a estar grabando vídeos para YouTube y que iba a tener un montón de alumnos para ayudar, pues oye, que me haya creado eso me ha llevado mucho tiempo, yo no puedo proponerme un objetivo muy grande tampoco, si yo estoy pesando 20 kilos más por encima de mi peso no voy a poner como objetivo, quiero ser el mejor crossitero del mundo, hostia, ahí se te ha ido un poco la pinza, entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? sinceramente, durante todos estos años, ir proponiéndome como objetivos y cuando tú has conseguido una cosa, luego, para volver a estar motivo vas a tener que ponerte otra, entonces, un objetivo que tú seas capaz realmente de que lo vas a conseguir, y muchas veces el problema está en eso, en que no te lo crees, pero si realmente tu cabeza te dice baja 15 kilos, ya es, de alguna manera tú lo has visualizado, ya has visualizado algo, si no, ni siquiera te atreverías a decirlo, entonces, ese es tu objetivo, vale, no vamos a, que yo a muchas personas y gente que ha estado conmigo, y a mí me pasó lo mismo, te propones un objetivo, y luego lo consigues y pasan de ahí 3-4 años y dices, hostia, mira hasta donde he llegado, por ejemplo, a mí eso me pasó con la piedra, yo en la piedra no tenía intención de competir, tenía intención de ir, probar la piedra, y probé, me gustó, y el entrenador me dijo, tú tienes que seguir, porque tienes potencial para esto, y yo era como, ¿es potencial de qué? Tú sí, la peña que lleva 20 años levantando piedras y hay unas marcas de la hostia, y con la tontería poco a poco mira hasta donde estoy llegando, porque tengo una estructura, voy cumpliendo y al final vas sumando, no es donde estás ahora, es donde vas a poder estar dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, que sí, que no te lo crees, pero que proponte algo que sea factible y que te lo puedas creer y gana ese voto de confianza poniendo el trabajo, es lo que te quiero decir, y una estructura es lo que te va a hacer, una estructura es una hoja de ruta, una estructura es la acción que te va a llevar poco a poco a acercarte a ese objetivo, no me quieres enrollar, vale, pero es eso, una estructura, tú tan simple, levántate antes, haz la cama, que parten tonterías, aséate, vale, todos los días hazlo, no dejes la cama sin hacer, porque al final tienes que ir como cerrando puertas, tío, yo si veis, mi casa como está, siempre está organizado, siempre está como todo bien, o sea, no voy dejando como un bache por medio, no como y dejo todos los platos ahí sucios, porque ya es como que si dejo eso y empiezo a hacer otra cosa, mi cabeza ya dice, hostia, y los platos limpiar, no podemos, una persona que hace un cambio real, tenemos que darnos cuenta que es una persona que va cerrando puertas constantemente, alguno dirá, puf, qué pereza, es eso, es cambiar de chip, pero lo que pasa es que cuando estás en este modo, dices, da pereza muchas veces, pero si no lo hago, la mierda me come, y muchas veces al que le pasa y está en un punto de jadez, es eso, porque acumula tanta mierda, tantos platos sin limpiar, tantas cosas sin hacer, tantos días no sé qué, que al final vas acumulando y se va acumulando la mierda, tío, y luego se hace una montaña que cuesta mucho más avanzar, vale, entonces es un poco esa visión de, voy cerrando puertas poco a poco, me levanto, hago la cama, me aseo, tomo un café, escribo mis metas, 5-10 minutos, dejo ese cuaderno ahí, hago el desayuno, me lo como, me voy a trabajar, en el trabajo doy lo máximo, no espero hasta las 7 de la tarde para comer, como a las 2, por ejemplo, si tengo un rato, 2, 1 y media, que veo que, hostia, es que yo salgo del curroazpi a las 5, pues tendrás que prepararte un tupper mientras que estás preparando el desayuno y te lo llevas sabiendo qué es lo que puedes comer, a la tarde cuando salgas, pues tendrás que encontrar un rato para hacer un entreno, hacer una merienda, una cena, descansar bien, no coger el móvil a la noche para que puedas descansar bien, al final es que es mucho más simple lo que parece, darte cuenta que si realmente se te está gastando la compra, pues tengo que rellenar el armario y tener lo que realmente necesito, voy a hacer la compra y compro lo que necesito, es un aprendizaje, es que yo voy a hacer la compra y me compro galletas, pues tendrás que aprender a no hacerlo y a no comprar y el fin de semana hacerte una comida libre, una, pero el resto de los días llevas un orden, es un poco eso, es una estructura, que es una estructura muy simple, pero es una estructura donde yo no voy corriendo a atrapar, hostia, me voy corriendo a trabajar y ni he desayunado, hostia, salgo del curro corriendo y me voy al gimnasio a entrenar y ni he comido, no, tienes que tener una visión, ¿sabes? Tengo que hacer mis cuatro comidas porque si quiero ir a entrenar también a las cinco y no he comido nada en toda la mañana, voy a estar reventado, hago mis cuatro comidas, voy a entrenar, cuando vengo de casa vacío la mochila, tengo que ir como cerrando puertas y dejando las cosas en su sitio y poco a poco repetir eso, repetir, repetir y lógicamente dentro de todo este juego pues está lo mismo, tengo que aprender a hacer trabajo de fuerza, tengo que aprender a entrenar, entrenar como aprendemos o desde casa o puedo ir al gimnasio y aprender a entrenar también pues es un proyecto, es al igual que yo tengo que aprender a levantarme y a adquirir mis metas, también tengo que aprender a poco a poco a entrenar y muchas veces lo que nos han enseñado es que si no lo hago perfecto desde el primer día pues no valgo para eso y no es así, yo el primer día que fui a levantar una piedra no lo levantaba bien, pero el haber hecho un cambio físico conmigo mismo también me dio a entender que si repito y repito y repito pues cada día voy mejorando, es como aprender a conducir, pues aprender a entrenar es lo mismo, el primer día estás súper perdido, tienes una hoja de ruta pero no sabes hacer un curl de bíceps bien, no sabes controlar las negativas, repite, mira vídeos, involúcrate, ¿sabes? al final es más la actitud de uno mismo, tío, es ponerle el foco en eso y ir poco a poco, pero ya os digo, una estructura buena sin tener que rayarnos mucho la cabeza es empezar el día bien, o sea, yo le doy mucha prioridad, yo no me levanto a las 5 ni a las 4 de la mañana, pero tampoco me levanto a las 9 porque sé que si me levanto a las 9, por ejemplo, yo que paso las revisiones por lo general desde las 8 de la mañana, pues tengo todo encima y si me levanto a las 9 y no tengo tiempo ni de desayunar tranquilo ni de escribir mis metas y ya tengo todo el curro encima, pues ya voy ahogado desde la mañana, me levanto un poco más temprano, que me dé algo de tiempo para estar en B, hay otras maneras, yo también puedo hacer una activación a la mañana, así que, haz mi yo, hay gente y yo también durante bastante tiempo lo hago, hay veces que igual no lo hago, pero como norma general puedo hacer también una activación, pues por ejemplo, activación es activar un poco el cuerpo, más que levantarme y desayunar, escribir las metas, desayunar e ir directamente a trabajar, pues es que hay diferentes rutinas, tío, o sea, hay diferentes estructuras, puede ser una estructura muy buena levantarte, escribir tus metas, salir a la calle a darte un paseo de 15-20 minutos para despejar un poco la mente, activar un poco el cuerpo, porque al final lo que os quiero entender es que la estructura lo que nos va a hacer es sentirnos mejor, sentirnos con más energía, vale, si yo me siento mejor voy a estar mejor, no voy a estar quizá mejor antes de ir a hacer la activación, pero cuando termine sí voy a estar mejor, no voy a estar mejor en la puerta del gimnasio, pero yo sé que cuando salga del gimnasio voy a estar mejor, si salgo del gimnasio y estoy bien y además luego voy a casa, me pego una ducha fresca y ceno bien, pues estoy como constantemente, estoy en una situación donde estoy bien, estoy bien conmigo mismo, si yo estoy bien conmigo mismo, pues de puta madre, lo que pasa muchas veces es cuando llevo una estructura que todo lo que haga, todos los hábitos que tenga me están hundiendo, me levanto y directamente nada más levantarme me tomo un café con galletas, hostia, la primera galleta te sabrá muy bien, pero cuando te comes las galletas luego cómo te sientas, me voy al curro y en el curro me tomo cuatro cafés, un café está bien, pero el cuarto ya te sabe bien, después de haber tomado cuatro cafés cómo se te queda el cuerpo, comer, picotear un poco, lo que hay, picotear bien te hace sentirte bien, mucho mejor que ponerte un plato con tu agua tranquilamente y comer lo que necesitas, que no tiene nada que ver, a la tarde me tomo un par de pinchos con un zurito, hostia, pues en vez de cambiar eso por qué no te vas a un día haces trabajo de fuerza, otro día metes algo de cardio, vas un poco intercambiando eso, es eso, es un poco una rutina, habría que ver la persona, pero es un poco lo que os quiero dar a entender, el tener una vida más organizada, más guionizada, vale, vale, y aquí viene mi padre, entró justo al gimnasio, bueno equipo, voy a pirar a enterrar, que ha venido justo mi padre también, que me ha dicho que iba a hacer algo de cinta y algo de cardio, si os ha ayudado el vídeo, ha sido un poco de chapa, pero quería un poco dejarlo claro, pues me hacéis a ver en los comentarios y nada tío, vamos a por ello, vale, chan chabuche. como tiene el toro chaval, ese no soy yo, ese es el toro, el toro mayor, el abuelo, coño, no entend them, no entenderemos too,